aquí tengo tu cara suscribir por supuesto y a la gente se lo digo a la gente que está aquí en el chambre vamos a apoyar a los colegas copiar y le decimos sin pegar el enlace vale el rape el rape no como se dice el rape el rape el rape el real y eso qué significa r a p r a p del letrao qué corto te lo juro por mi madre que no lo había pillado bueno tío encantado de que esté aquí y de lo que estábamos hablando de toda la movida hecha es muy interesante últimamente vengo haciendo vengo haciendo muchos directos de esta movida porque yo creo que es como una cosa para que quede ahí sabe que te digo porque la gente lo hablé con con el canal del índigo no sabes ya qué canal es no no te suena no pues el canal el índigo con dos al final te recomiendo que lo que lo vea y está de putísima madre es una persona muy cercana a todo el círculo del campo sabes eso yo no sé porque he hablado por por instagram con algunas personas y está dando una información de puta madre que están saliendo mucha mucha data nueva pero muchísimos muchísimas cosas muchísimas y este chico una de las cosas que dice lo que necesita es difusión de todas estas cosas como como va a meter presión como para meterme presión desde las redes sociales y entonces me gusta hacer estos directos por eso tiene por lo menos los poquitos que me vean o que esto queda y bueno que cuéntame viste como que siento también qué en cierto caso hay un público de can que sigue con el tema pero creo que ya la mayoría de gente se está olvidando y lo está dejando como algo histórico por decir que creo que eso está mal creo que todavía se tiene que buscar justicia por cierto punto hombre totalmente o sea tú piensa que es un caso vale el primo no sé si has visto la entrevista de el caso está cerrado el caso está que no se sabe ni cómo está el caso sabe no el caso está cerrado está cerrado pero señor mío es como que no sé por qué aún no hay una investigación tan brutal como puede ser como no sé es un caso tan extraño cosas tan increíbles que voy si esto no me lo puedo creer puedo tener mil teorías sobre esta situación y no sé qué habrá pasado con cómo era que se llamaba la chica que estaba ahí la no sé en el chat o dónde no la 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 ex de cansarbero creo ah sí la que dio la entrevista y ha salido no sé no me acuerdo cómo se llama no sé qué habrá hecho para que se cierre o sea él me deja como diciendo qué qué habrá pasado ahí qué habrá que habrá sucedido para que esto no siguiera más claro y es una cosa que se nos pasa mira ha entrado ahora en el chat ha entrado en el chat digo yo aquí en el disco selvaggios 29 así que le vamos a dar paso también y vamos a conocerlo que si te petece claro y vamos a meternos aquí selvaggios selvaggios hola 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 1 2 probando selvaggios activa el micrófono eso tiene que activarlo pero lo tiene que activar él no sí él claro el volumen lo tiene bien selvaggios tiene que darle el volumen tío parece que no no reacciona hola hola 1 2 y yo esto es el disco muchas veces se nos pasa hola 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 ahora se me escucha buenas ahora sí ahora tío a ver selvaggios desde donde nos hablas eh buenas uuuu el internet tú has pagado el internet este mes has pagado el internet tío uuuu se te va tío se escucha mal sí se escucha como el puto culo vamos selvaggios vamos a dar una oportunidad más eso es el internet tío seguro que haya más desde argentina pero en argentina el internet es pésimo me lo dice todo el mundo tío no 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 funciona esto tío uuuu bueno selvaggios me sabe muy mal tío pero te voy a quitar diariamente pero diariamente diariamente pero el canal lo crea hace cinco años eso es lo que me pasaba a mí que yo el canal lo cree hace la tira de tiempo pero nunca lo he utilizado como hace unos 4 4 años para que ella se empecé a subir vídeos pasa mucho igual porque empezaste como fue en tu inicio yo en teoría yo siempre he sido youtuber hasta cuando no existía youtube yo era ya youtuber y tú dirás y eso como es que a mí siempre me ha gustado a mí siempre me ha gustado el tema de los audiovisuales de los vídeos ponerme delante de una cámara y esas cosas sabes de hacer guiones de todas estas cosas siempre me ha gustado lo que pasa que hasta hace cuatro años por ahí no he podido comprarme un ordenador en condiciones para poder hacer toda esta movida sabes me vas a acordar un poco la historia de hd porque más o es la de hd porque el tipo hacía grabaciones desde chico pero hasta que pudo conseguir el material ahí empezó su vídeo o sea pues todo igual igual porque yo yo he tenido cámaras hechas con cinta sabes antiguas y yo hacía vídeos con mis amigos hacíamos canciones con mi grupo desde el grupo de rap con 15 y 16 años hacíamos vídeo clic o sea una noche quien está hablando con mira pepe está hablando que en sí que he compartido su su canal por aquí lo tienes por ahí si le das para arriba tienes el canal suyo si te quiere suscribir se agradece y en un chico de de perdona es de uruguay 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 y que ha querido entrar en esto con algo pasarla un poquito y para para conocernos y para que la gente hable y eso dice un poquito el chat yo dice manuel rafa ya vengo voy a buscar cómo crearme una cuenta de discos qué bueno hay muchos seguidores que no conocen tan siquiera quién es taylor josé gonzález orama a ver es que es lo que nos ha dicho ahora que no lo que nos ha dicho ahora que hay como cierta parte del fandom del can que este tema de su muerte la ha dejado ahí como como si fuera un mito claro como algo más algo más alejado no apartado claro y claro y yo eso lo veo muy triste yo lo veo muy triste siendo un artista como cancer veros es demasiado triste porque es increíble que aún hayan dudas es muy claro y es eso el pensar que tenía la gente tú yo cuando descubrí al can yo no sabía que estaba muerto vale lo dejo bueno lo descubría al poco tiempo y de primeras no como que dije a ocho que pena nos quedamos la mano de un artista que te gusta y es que entera que está muerto y ya está si tú te quedas ahí no y escucha sus canciones y tal y eso pues ya está ahí queda pero si te hagas un poco más y todas las cosas y todas las cosas como así o como tal y eso es curioso como yo conocí al can yo al cancerbero lo escuché por primera vez en 2014 antes de que muriera y no lo entendía realmente no entendía y no me gustaba su rap decía no sé qué está hablando era muy chico pero por su forma de cantar o lo que decía era como me mostraron jeremías y yo era como un ram o sea en ese tiempo escuchaba un ram más básico por decir por el mensaje por la estructura de las letras sí obvio y más escuchaba mucho el rap por parte de estribillo viste que era más musical todo era diferente claro no lo escuché luego en 2015 ahí que murió luego lo volví a retomar así que me lo mostraron otra vez el mismo tema en 2016 y me explotó la mente dije qué locura es esto qué locura es esto esto es otro otro nivel que no no sé no sé cómo apodarlo increíble claro y tú qué edad tenías entonces tenía 13 o 12 años creo sí hombre es que eso también para un niño de 12 o 13 años pero en esa época yo con 12 o 13 años estaba escuchando a los payasos de la tele que sabe que le digo estaba escuchando al campo es que igual yo trataba de escuchar una cantidad del rap porque a mí me gustaba la forma viste el estilo pero al principio no entendía el estilo de cancerbero y luego dije qué locura que ignorantes somos a veces de chicos que nos sorprendemos después mira ha entrado también ángel tío vamos a meter ángel vale ángel legal aquí lo tenemos ángel hola hola tienes que activar el micrófono y hablar por el discord hola hola hombre ángel qué tal te subo un poquito el volumen a ver y hola hola muy bien perfecto ángel de dónde habla desde méxico anda bien nos hemos juntado un español un mexicano qué oh oh bueno ángel cuéntanos tú desde cuándo escuchar y qué opinas de todas las movilidades que estamos hablando primero que nada pues escucho acá desde hace como poco hace como dos años un amigo me lo recomendó y pues me impresionó desde la primera vez que lo escuché creo que fue la canción de ese épico la escuché y dije a este cabrón es otra movida tiene algo más diferente tiene algo diferente qué que lo hace especial y sobre la plática es que acabo de ver que estás directo ya no me metí no sabía que estaban hablando no hombre porque llevamos hablando ya llevamos casi una hora de directo y lo que venimos hablando es lo que es más o menos lo que hablaba con que como como en este último mes más o menos se estaba generando como una especie de movida no no sé si estás enterado de todo esto pero se está como removiendo otra vez todo el tema de su muerte las consecuencias y eso no sé qué opinas que puede decir así si había visto de vídeos de capú hablando sobre tanto la muerte y mucha mucha gente empezó a salir con teorías y etcétera pero es un tema que que es delicado porque no somos familiares no somos ahí cercano pero podemos especular y creo que como fans no nos toca ver cómo se va desenvolviendo la historia yo creo que es difícil opinar obviamente de un lado muy subjetivo porque mientras ahora yo que sé creo que se hace más fácil porque el primo de cancerbero o sea salió a hablar y ya tenemos algo más claro no viste con un punto de vista más cercano y de ahí puedo o sea crear un punto de vista nuevo y más claro que el que tenía antes yo pienso como tú porque gracias al vídeo este vídeo porque sinceramente para que le guste o sea para que esté interesado en todo esto es muy relatorio vale y si os fijáis en una cosa que me da cuenta viendo la entrevista os puedo decir que el 80 por ciento de las cosas que se habló en esa entrevista son las cosas que ya se sabían que se especulaban y que se decían una cosa que me sorprendió mucho ángel que ha visto el vídeo de este que estamos hablando que si has visto el vídeo del que estamos hablando el vídeo de la entrevista de hace tiempo no tiene que verla porque te va a enterar de muchas cosas y te aclarar muchas cosas que es lo bonito de eso por una de las cosas que dijo que a mí que fue por lo que más me quedé de que digo ostia qué guay es que ya por lo dicho han conseguido ver los derechos de autor y todo el dinero que le corresponde a su familia ya le está llegando y eso lo ha dicho el primo cuando lo ha dicho el primo porque será verdad y eso a mí me queda mucho más tranquilo tío yo tengo una duda viste que en el vídeo que no me acuerdo muy bien dicen que la ex se mudó para chile pero en cuánto tiempo fue que se mudó después de lo sucedió es que eso eso es que yo tampoco lo sé ojo creo que tuvo que haberse salgado el caso antes de poder irse no te van a dejar salir del país en un caso así o sea creo que yo no sé en venezuela esto tan lo que me dice la gente en venezuela esto tan corrupto y esto tan hecho que tú sabes no las movidas pero claro que en un caso de así de hecho si el caso no está cerrado no es que en otros países no o sea en todo lo que conozco creo creo que sería ilegal irte tipo antes de terminar un juicio y no hay ninguna explicación o sea es como que no tiene sentido y por eso pienso yo que tiene que tuvo que haberse salgado el caso antes y después se tuvo que ir o sea que es la lógica vamos a meter otra vez a celvallos a ver si tenemos suerte celvallos 29 aquí en directo qué tal hola amigo activa el micro me parece que el internet sigue sin pagarlo ángel tú para el internet lo matas pobre me falta la polla Cervallo me parece que está hablando, he dicho y he puesto a ver, intenta meterme de nuevo en el chat pero me parece que está un poco, no sé Víctor, no hay nada de todos modos, Víctor, ¿cuántos años tienes escuchando a Cervero, teniendo el chat ¿vale? Dice Víctor él fue asesinado, pueden vender lo que quieran y Carlos un cabo suelto, la mujer era la hija de un niño de los apartamentos. Cervallo ¿Ahora se me escucha mejor? Sí. Ahora, ahora sí, a ver pero no me apague el micro Ya, ya, acá estoy A ver Cervallo, ¿desde dónde habla? No se me escuchan antes, pero soy peruano Ah, vale, entonces estamos de Perú, de México de Uruguay y de España Madre mía Madre mía Asterico me entraba un venezolano, qué raro Hostia, Chavín Dime, dime Perdón que lo diga ahora, pero podría, yo que sé, grabar esta conversación para luego subirla al canal Pues me parece De todas maneras De todas maneras esto sé que ha subido mi canal y después de que me descarga el video Yo creo que Ángel no va a estar de acuerdo porque Ángel como, no, no, no Ángel, no, tú como paga el internet una bella de día pues tú te sale muy caro esto es muy caro para ti Es broma, no te enfades Es broma Bueno, pues Cervallo yo te llamo Cervallo pero ¿cómo te llamo? Yo soy Piero Piero Cervallo Ah, ese es tu apellido pues Piero no sé ¿Desde cuándo escucha Arcan? ¿Qué te mueve todas estas movidas de estos últimos de este último mes? ¿Estás enterado de estas cosas? Cuéntanos un poquito Sí Desde el primer momento que supe el caso supe que había incoherencias incontundencias yo recién será tres años que he comenzado a escuchar dos, tres años a Canturbero o sea, como tal o sea yo puedo haberlo escuchado pero en ese momento era un joven inconsciente que no entendía ese tipo de letras pero ahora actualmente hace dos, tres años ya comencé a entender más cosas etcétera y ya entendí su forma de expresar otra otra cuestión que Can Cerbero siempre mostró muchas diferencias ante los demás cantantes y era o sea todo lo que hacía era lo más probable que quisieran desaparecer del mapa incluso incluso en Seth Namor habla que de lo que él habla no es del 10% de lo que va a decir o de lo que va a rapear en el futuro supuestamente ¿no? y quién sabe que tal vez algún poder supremo como dijo su primo pudo haber reprimido esas palabras o tal vez algún enemigo porque es normal que alguien así se pueda ganar enemigos sí pero tú no crees a ver yo no me las quiero de aquí de que yo tenga la verdad absoluta parece que se te quita otra vez el micro tío pero yo no quiero aquí de que yo tenga la verdad absoluta pero yo pienso sinceramente tío yo tengo un pensamiento sobre eso como que me resulta algo ilógico porque querer callar a un rapero con unas letras así o sea si lo querés callar le vas a dar una difusión porque es como que todo el mundo se va a enterar de que lo quieren callar y sería el efecto contrario que van a dar o sea totalmente es igual que dime dime perdón que por ejemplo yo creo que sería yo creo que yo creo que en mi humilde opinión si el que se le asustan de alguien no lo callaría porque él incluso ha recibido su primo dijo no estoy diciendo yo amenazas de muerte eso es común en gente porque hay rivalidades nadie va a querer ahí que le digan las verdades en su cara más siendo el gobierno u otro tipo de organizaciones también hay otro aspecto que yo en mi conciencia he tomado en cuenta que por ejemplo cancerbero tiene indicios de tortura golpes o incluso le comenté en el chat a Rafa que él tenía un par de dientes rotos y supuestamente él estaba bien antes un par de horas antes de que supuestamente falleciera como explica que una persona que caiga boca arriba no boca abajo boca arriba se rompa los dientes si lo más común es que obviamente se rompa el cráneo la espalda los huesos pero yo te entiendo por donde va tú por donde vas entiendo que tú quieres comprender vale que lo torturaron o tal y a lo mejor se pasaron y al final se lo cargaron vale pero sí yo seguro que sí pero yo sinceramente no creo que el motivo principal o sea el motivo hubiese sido la censura o querer callar su mensaje o tal no creo que llegue no creo que llegue a ese extremo ¿sabes? el problema fue ahí en ese momento no fue algo de gobierno creo yo que fue una calentura de ahí de ese Ángel Ángel di algo ¿tú qué opinas de eso que estamos diciendo? yo estoy de acuerdo con Rafa yo creo que haya sido algo del gobierno y si lo querían censurar se puede decir que lo censuraron porque pues existía la teoría de que lo mató el gobierno pero les dieron le dio más difusión sería ilógico intentar censurarlo aunque aunque no puedo decir que pueda 100% pero puede que haya no sé incluido algunas algunas conexiones para que no llegan con el culpable de quien lo mató yo creo que con Piero no está nadie de los que estamos aquí ahora mismo lo siento Piero bueno en cuanto a esta situación es algo complicado porque también no sé si he escuchado se perdó se perdó en paz de inteligencia en cuestiones de lo que vendría a ser análisis criminología etcétera etcétera por eso a veces también uno se orienta a esos lados sí sí a ver mira no sé si los que estáis aquí los que están en el chat habéis visto la entrevista que le hice a Jazz que es un chico venezolano que vive ahora en Miami es una entrevista que dura más de una hora la tengo subida en mi canal y os recomiendo que la veáis porque es muy interesante este chico conoció a Cáncervero porque es músico y coincidió con él en varios conciertos que se daban en bueno me estuvo explicando y lo conoció detrás de los camerinos ¿sabes? y este chico trabajaba en no sé qué algo militar ¿sabes? para el tema del gobierno y me contó muchas cosas y es súper interesante a él lo lo intentaron matar ¿sabes? y se tuvo que ir de de Venezuela y por eso ahora vivía en Miami y o sea su teoría del tema este de que lo querían callar al gobierno y tal y eso dice que que tampoco le da mucha credibilidad ¿sabes? y a ver tiene que ser una cosa que por un rapero que cante cuatro canciones metiéndose con eso ¿sabes lo que te digo? es que si vamos a ese caso creo que intentarían callar medio mundo porque una cantidad de raperos creen en contra del gobierno y son y tienen miles y miles hay millones y citas más o sea por cierto no sé si conocéis el caso de aquí de España hace un rapero catalán de aquí de España lo han metido en la cárcel por los censuraron por completo y este muchacho ha escrito canciones en contra del gobierno en contra de la corona de aquí de España de los reyes también ha hecho apología lo que tuiteaba mucho en tu y mucho tu y en plan ¿sabes? muy fuerte pero bueno la han metido en la cárcel chicos también hay que tomar en cuenta que en las épocas del cáncer era diferente hubo recién fallecido en 2015 2010 2011 donde saca sus temas principales de 2008 a 2011 por ahí la situación ya era diferente no vas a ver las mismas visitas que ahora en 2020 2021 y en cuanto a lo que dicen del factor que quizás lo mataron entonces sería un plan elaborado porque ¿cómo puedes convencer aparte de criminalística convencer a una persona que tiene gran estatus y a alguien que está encima de esa persona porque la persona que está ahí que mencionaron era un cargo pequeño del pueblo donde estaba ellos o del lugar donde estaban ellos no era ni siquiera de la capital entonces ahí hay una pequeña confusión o sea una pequeña intriga y de cómo o sea gran parte porque si ven la opinión pública puede decir lo que quiera pero la opinión pública no es fiable en un caso creo que es la opinión judicial entonces la opinión judicial y la opinión de la principal testigo están por lo que siempre pueden decir lo que quieran pero no haber pruebas entonces también es un factor que que podemos utilizar de vía no hombre yo pienso por ejemplo el tema de de Natalia la testigo que estaba allí y eso si no ha salido nada es que es tanto tan enrevesar que nosotros mismos sabemos lo que es y no es que es lo que dice el primo que hay muchas incoherencias que hay muchas cosas que no se saben que sí pero bueno si no si no importa empezamos ya mucha gente y nos vamos no sé si metes a The King de ah no The Kill The Kill que está aquí y ya vamos a hacer cinco vamos a hacer cinco personas pero yo sé si Ángel Ken y Piero estáis de acuerdo vamos a hacer cinco a ver si este muchacho es de Venezuela y ya hacemos el ciclo si es de un país repetido lo sacamos no que cabrón que dice ay Manuel Rafa como hago para hablar contigo por Discord pues Manuel entra en el Discord y te metes en el canal dos o tres y nada yo te doy paso y no sabes de los países que estamos ahora y claro ni de Uruguay ni de México ni de de dónde era Piero Perú de Perú eso bueno pues de aquí para adentro para para de Kill 1331 hola que tal hola hola con los dos probando buenas a ver habla un poquito que te debo el volumen está bien un saludo muy bien vale este sí si me escuchas bien o está eso es lo que estaba comprobando para ponerte el volumen más adecuadamente bueno tío ¿de dónde eres? de Ecuador Ecuador antes de que me voten bien venga pues por ahora te vamos a mantener un grupo repetido así que no lo vamos a sacar bien Ángel ha hablado y yo creo que Ángel como es el que más internet paga de todo internet tiene más bueno ¿cómo te llama tío? porque The Kill no creo que te llames ¿no? claro no es nombre para ti ¿cómo es tu nombre? Steven 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 vale y bueno ¿tú qué opinas de todo esto que estamos hablando? ¿qué te mueve? el tema de Khan es que cierra muchas incógnitas esconde muchas incógnitas porque hay una disputa por dinero los 6 mil dólares de Khan y de su amigo yo creo que la cosa va más por ahí o sea lo que a mí me mueve lo que a mí me mueve y lo que a mí me da es que la cosa va más por ahí ¿ustedes creen que viste que Khan apareció con el pantalón abajo? ¿qué creen cada uno de ustedes lo que habrá pasado con eso? yo sí yo sinceramente el escenario que nos han vendido y el escenario que nos han mostrado yo pienso que eso no te puede creer nada es que habían cámaras de seguridad apagadas junto a ello apareció con la boca arriba y pantalones bajados y la mandíbula fracturada por eso te digo que yo sinceramente pienso en ese escenario que te han vendido por internet y por donde sea no me lo creo ¿sabes? porque eso es todo manipulado ¿sabes? porque es lo que es ahí si tú te tiras por una ventana como va yo tengo una duda es que supuestamente ahí había una disputa por dinero ¿no? sí y supuestamente hay dos fallecidos y hay una tercera ahí o dos cuestiones si es tal una suposición tal como dice Rafa ¿por qué no también mataron a la tercera persona? o esa persona también está implicada la tercera persona que estaba ahí claro es que la tercera persona por lo que tengo entendido era Cancerbero y su y su amigo la tercera persona me refiero a Natalia a Natalia por eso Natalia es que Natalia supuestamente ella fue la que observó cómo sucedió todo que Cancerbero tuvo un ataque de esquizofrenia el cual hizo atacar y matarse posteriormente yo tengo una duda con eso no se pueden hacer bueno yo te hablo de la ignorancia absoluta pero no viste como examinan cuerpos y todo eso no pueden hacer como algo mental después de fallecer algo porque es una enfermedad mental creo que va más con el cerebro y el desorden creo que eso se podría analizar en cierto punto claro pero te imaginas por el impacto de un golpe no crees que se haya dañado eso sí aún más encima es curioso ver que los 6 mil dólares que tenía Natalia que tenían Cancerbero y su amigo desaparecieron no los encontraron es curioso y justo se va de viaje a Natalia correcto y justo no se sabe de dónde sacó dinero pero se fue y aún más encima la ventana las romanillas las romanillas de la ventana y pero ahora digo yo una cosa ustedes pensáis de verdad que a ver no es por menospreciar a las mujeres ¿vale? que esa mujer va a poder matar a cualquiera de los dos o a los dos es que aquí hay un punto bueno la verdad yo siento que ella es más una o sea en mi pensamiento yo siento más que ella es una testigo que una ejecutora y por cuestiones seguís está callando para mí se lo dijeron o sea le habrán recomendado abogado gente de su familia no hablar demasiado es que hay otro problema y es que en verdad nosotros no sabemos si hubo la acción de una cuarta persona y toca empezar desde ese punto la hipótesis debe de empezar cuestionándonos mucho una cuarta persona atacado por ejemplo José se quiso hacer su supuesta declaración porque era por un intermediario que era su hermano supuesta declaración porque ella nunca va a hablar nada de que supuestamente en el momento que Carlos y Tyron estaban peleando ella comenzó a buscar el google cómo cómo solucionar esos problemas en vez de separarlos de pedir ayuda claro imagínate la mujer por un instinto o este busca separarlos gritando llorando pero aquí hay un problema y es que no sabemos qué mismo pasó porque según ella no puede dar muchas versiones porque su testimonio se daña se acaba deja de ser válido por eso entra la teoría de que había más personas claro esa es mi teoría y además estaban en un edificio o sea y por la recepción no pueden saber cuánta persona hay en una habitación o sea no queda registrado cuando entran de abajo no no porque él puede decir que va va de visita y si digamos ya sabían que vivía un huésped al lado decían yo voy al huésped al lado además el que quiera entrar vamos a ver el que quiera entrar sin que lo vean o sin que lo vean va a entrar sabes que quiero decir porque tú puedes meterte por la puerta de atrás meterte por otro sitio y el que quiera entrar va a entrar eso es fácil no no ese es el problema y ese es el que da el inicio de mi hipótesis de que hubo una cuarta persona por si te das cuenta las cámaras estaban apagadas y la mujer otro factor que luego escuché en un video no sé si era cierto es este que supuestamente hicieron entrevistas todo y salió a hablar supuestamente de una vecina de Carlos y comenzó prácticamente la vecina que vivía al lado comenzó a decir prácticamente dejando mal al cancerbero y diciendo que Carlos era un dios que era una muy buena persona básicamente victimizando a Carlos no sé si habrán escuchado eso sí claro el problema es que el dinero puede mover gente y si tú le das dinero a la recepcionista para que no hable este no va a hablar y aún más encima si es descubierto que hubo una cuarta persona si la recepcionista habla será este acusada este como por haber sido cómplice en ese caso creo que se le podría o sea están tratando con personas profesionales quiero pensar eso ¿no? o sea no le va a dar plata y te va a aceptar yo que sé no hablar y no va a ser que no hable sí o sí o sea me imagino que hay un interrogatorio donde te machaquen la cabeza para que hables es que sí o sí no va a hablar por esa intención que yo digo de que esto ya va a un rasgo más avanzado porque ya va un rango ya de gobierno por eso digo que ya es cuestión de gente de más alto claro de planificación es que también esa entra en mi teoría y es que el gobierno pudo haber intentado silenciarlo que mejor que callarlo de una vez para siempre pero creo que así va hablando más realmente lo siento yo así no porque en realidad todas las suposiciones que estamos haciendo perdona 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 que os corte perdona que os corte yo quiero que hable Ángel si yo di algo Ángel que está ahí nada más que escuchando ten silencio sí ya 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 te veo pero hombre di tu opinión de lo que estamos hablando que parece que está ahí un cortadillo tío está apagando el internet es que mira yo tengo una hipótesis y es la inclusión a esta muerte al foro de Sao Paulo o el de Puebla que se hace y llaman actualmente mi puta idea mira el foro de Sao Paulo se integra por los dirigentes políticos de América Latina ¿qué quiere decir? que ahí se integran Chávez Maduro Lula da Silva Correa todos los líderes que están actualmente los de Cuba entonces te imaginas este es este es como la élite que Cancervero criticaba que no quería a la que no se refieren muchos de los de los exponentes del rap entonces por eso es que no matan al otro y si lo mataron a él que los estaba exponiendo tú sigues defendiendo esa teoría ¿sabes? pero yo ¿qué quiere que te diga? yo sinceramente no creo que sea tan en revés a la cosa no creo yo lo que pienso no hay nada que ver para ello o sea totalmente de otro punto de vista es que en realidad ese punto es más o menos válido ya que si tú lo cuentas yo no estoy diciendo que no que si tú lo cuentas tú lo explicas y tú dices tú un código y eso y digo hostia pues si no tiene para mí sí o sí no hay no hay no hay suicidio sí o sí pero la cuestión es que es un poder más alto me hace pensar que es un poder más alto porque en esa situación tenía que ver con un poder de corrupción más alto porque no puede diferenciar se puede diferenciar a tantas personas con una economía como la persona que y es la tercera persona una persona en el medio regular que es clase media clase media alta como los que supuestamente están involucradas en supuesta a venganza ¿no? entonces ya entonces va a poder más alto entonces un adquisito económico más alto es que tienes que o puede que sea algo más de inteligencia de la persona o sea estoy suponiendo que la chica le presenció todo la interrobaron supo mentir desapareció el dinero y creo que pudo haber sido más ella todo el caso que en realidad otras personas o sea no es que mira aquí hay un problema y es que el gobierno tiene todo para hacer lo que él quiere cámaras apagadas la investigación forense fallida este descartación de o sea mira todo lo que está fallando en esa investigación no va a ser fallo de la persona porque quiere es porque algo lo está manejando no pero lo que me requiero es que al saber mentir al ser al tener no sé cómo sea la personalidad pero me imagino que cada cada ser humano sabe la situación conoce sabe cómo son o sea el ambiente qué decir imaginémonos 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 que sea una persona que sepa mentir imagínate sea un sociópata o un psicólogo ¿tú crees que no le van a hacer exámenes psicológicos? yo sé eso no tiene nada que ver o sea el saber mentir con exámenes psicológicos creo que una persona imagínate que las mentiras son dichas día a día diariamente y ni siquiera el detector de mentiras puede saber a ciencia certa si es verdad o mentira es que yo sinceramente yo creo que nos estamos nos estamos montando nosotros mismos una película intentar defender o desargumentar o desargumentar todo esto y yo sinceramente me quedo con que a él lo mataron vale porque todos en los que estamos aquí si estamos de acuerdo lo mataron la base pero ahora ya yo sigo defendiendo mi postura que sea ya una cosa que JFK Kennedy a esos rangos y a esos niveles no creo que tenga tanta importancia un rapero que esté emergiendo en esos momentos por mucha política corrupta por mucha interés de la gente para controlar el pueblo eso no me lo creo creo que igual está bueno porque creo que Ángel Rafa y yo tenemos como un punto muy parecido y a la vez lo no sé cómo pronunciar tu nombre Tequili Sebagio tiene como también un punto muy parecido entre ellos o sea creo que está bueno porque se forja grandes debates y anda a saber cuál de la dos así está más cercana a la realidad o tal vez ninguno o tal vez ninguno o sea está bueno porque es increíble cómo se puede sacar tantos pensamientos cómo la mente humana trabaja tanto así como para dudar y crear situaciones y hacer estos debates que para mí son interesantes es que la teoría del gobierno nace desde que la represión en Cuba es brutal y te das cuenta hay noticias hay noticias de que raperos han intentado ir a dar de comer a algunas personas y los han encarcelado por hacer eso mismo entonces no dudemos en que en verdad va a estar el gobierno por hacer yo no dudo lo del gobierno o sea que el gobierno haya tratado de censurar a traperos ya vemos con Pablo Gassel pero al punto de matarlo así tipo de pensar en el gobierno lo único que se me viene a la mente es Tupac que a él sí creo que estaba en una escala de revolución y que millones y millones de ellos de ellos Tupac estaba no sé si lo formó no se ha enterado pero va a hacer un partido político no pueden morir en medio de Las Vegas en una de las ciudades más pobladas de todo Estados Unidos en la mitad y no descubrirse nada que sea que sea como que nadie sepa quién lo mató nadie sepa nada ahí creo estuvo el gobierno ahí pero yo voy yo voy más cuando digo estamos no estoy diciendo a alguna fila de países o organización como dice el amigo de aquí me refiero a nacional o sea por ejemplo tu gobierno de tu país nada más cuestiones nacionales porque un solo país puede manejar su país como quisiese aunque tenga convenios claro y en ellos está cómo se expresan las personas del propio gobierno debemos entender desde el inicio que los gobiernos que rigen a Venezuela actualmente han sido muertes del mismo sí ahí está la teoría bueno chicos yo me voy a retirar porque son las 10 de la noche si ustedes se queden y quedan ahí en la sala quedarse sois tan sois libres pero yo me tengo que retirar Ángel un gusto gracias a todos por haber estado aquí un gustazo un saludo de envía me dijo un saludo a Afroiland dile para un amigo afroiland ah vale es que sabes que pasa es que me ha sobrado un gustazo realmente ojo estará a ver hasta si en verdad hay que saber que pasa que es que Afroiland aquí en España es el el hijo de una de una princesa o una no sé qué de aquí de España y me ha hecho muchas gracias pues nada Afroiland un saludo y sigue así tú eres un old school auténtico ahora se le envío gracias que nada chicos que a los cuatro bueno Ángel muchas gracias por haber estado aquí y nada estamos en contacto vale venga yo me salgo hasta luego